Mario Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferga y su pareja Cristian Estrada celebraron a lo grande el primer baby shower de su primogénito con una fiesta totalmente inspirada en la película de Disney El Rey León ellos también festejaron que pudieron librar la serie de contagios que hace algunas semanas se dio entre los participantes del show Guerreros 2021 ¡No puedo de amor el primer baby shower! ¡Hola! La pareja de exconcursantes del programa Guerreros 2020 quiso realizar la primera fiesta de bienvenida en honor a su bebito en su cuenta de Instagram Ferga nos llevó por esta maravillosa celebración la temática fue esta famosa cinta de Disney ellos quisieron hacer un homenaje a su historia de amor ya que ambos formaron parte del equipo Leones la también actriz de telenovela se dijo estar sumamente emocionada y por esta razón quiso compartir momentos específicos de esta fiesta una de las primeras cosas que más nos conquistó el corazón fue definitivamente la mesa de dulces ya que los invitados especiales eran ¡Sinba, Timón y Pumba! de un momento a otro hasta recordé mi infancia cerca de 34 años de edad nos llevó por el jardín presumiéndonos como habían decorado todo se montó una carpa con adornos y globos en colores verde y dorado los invitados pudieron participar de muchísimos juegos pero uno en especial estaba inspirado en el programa antes conducido por Marco Antonio Regil pero por supuesto en esta ocasión le dieron un giro bastante adecuado y ahora viene lo más divertido que vamos a jugar ¡Cien mamás hicieron! en esta celebración también tenían un riquísimo pastel con el nombre de Leonel recordemos que en la fiesta que hicieron a mediados de abril ambos dieron a conocer el género de su bebé en ese momento ambos comentaron que estaban indecisos si el pequeñito se llamaría Emiliano o Leonel uno de los momentos más íntimos y especiales en esta celebración Fergie y Cristian lo pudieron compartir con sus invitados la pareja de papás primerizos les entregó a cada uno una pequeña cajita blanca que en su interior contenía una mariposa antes de abrir la cajita y soltar estos animalitos ellos le pidieron a los invitados que por favor le mandaran buenos deseos a Leonel quien está a casi nada de llegar a este mundo uno de los invitados que definitivamente no podían faltar a este baby shower fue Lambda García en su momento cuando dieron a conocer el género del bebé el exnovio de Frida, Sofía y Ferca estuvieron como invitados en el programa hoy frente a las cámaras le pidieron al conductor que si quería ser el padrino de su bebito entre lágrimas y abrazos por supuesto que Lambda aceptó por esta razón en el baby shower tanto Lambda como Frenmery cautivaron a todos los invitados con sus melodiosas voces esto fue Famosos de Cerca dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye chau 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 Gracias.